¿Qué pasó con las Ents mujeres? ¿Cuál fue el destino de las Ents mujeres? Una pregunta clásica que hemos atendido en otros videos y en muchos directos, pero que, por supuesto, con la llegada de nuevos seguidores y seguidoras, pues hay que atender. A ver, lo primero, lo más importante que debemos saber es que no hay una respuesta. Tolkien no dio una respuesta final, concluyente al asunto, no quedó zanjado, sino que es uno de los tantos misterios que quedan en El Señor de los Anillos. Ahora bien, los Ents, según se nos relata, estaban convencidos de que las Ents mujeres seguían vivas, solo que estaban desaparecidas, que ellos les habían perdido la pista, pero tenían fe de algún día reencontrarse. Asimismo, en La Comunidad del Anillo se menciona entre los Hobbits la anécdota no confirmada del avistamiento de un árbol que se movía como si fuera un hombre, un hombre árbol. Pero no se dice más sobre esto, no se le da seguimiento, no se sabe si de ser real era un Ent o una Ents mujer, así que ahí no encontramos ninguna respuesta, sino más misterio. Y por último, en una carta, fuera de los textos narrativos, en una carta, Tolkien ensayó la posibilidad, mencionó la posibilidad de que las Ents mujeres hayan sido erradicadas por Sauron durante la guerra de la Última Alianza en la Segunda Edad o que hayan sido esclavizadas por éste. Pero eso es solo una posibilidad que menciona en una carta y no es una respuesta final.